Pasado mañana 13 de junio puede ser histórico para los aficionados mexicanos, un evento inolvidable, el Mundial de Fútbol del 2026, y una apuesta entre dos sedes. Marruecos, reino de 35 millones de habitantes, o la espectacular triada, México, Canadá y Estados Unidos. Un crisol multietnico en un decisivo momento histórico. Sería el segundo Mundial de Fútbol en Estados Unidos y el tercero para México, que se considera en la votación, infraestructura deportiva, instalaciones de entrenamiento y concentraciones, conectividad, disponibilidad y prospectiva de alojamiento, condiciones para los aficionados, 207 representantes en el 68 Congreso de FIFA votarán pasado mañana. La propuesta conjunta de México, Estados Unidos y Canadá contempla 16 sedes, 23 estadios repartidos en los tres países, con un potencial de derrama económica de 5.000 millones de dólares. Ventajas, Estadios modernos disponibles. Una red de comunicación activa y condiciones de certificación internacional en infraestructura y seguridad que son estables, cooperación oficial internacional y altos estándares antiterroristas. La propuesta del Reino de Marruecos, con fuerte respaldo oficial, contempla 12 sedes y 14 estadios. Seis no construidos aún, ventajas, el enorme potencial turístico de Marruecos. Su cercanía con Europa, pero con una infraestructura futbolística aún deficiente, pendientes, preocupantes en temas de seguridad fronteriza internacional y en lucha contra terrorismo. Votarán 207 miembros de la FIFA y con mayoría simple, 50% 1, gana una de las dos sedes. En caso de que no se seleccionara ninguna de las sedes se abriría un nuevo plazo para que otras federaciones presenten candidaturas. Hoy a lo largo y ancho de Rusia, un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, se percibe ya un espíritu de fútbol y servicio. La seguridad en Moscú, no del despliegue de las potencias occidentales, pero sí de su eficacia. Wi-Fi gratis, donde podrían saber sus hábitos de búsqueda y ubicación, y cámaras de reconocimiento facial, no fácilmente distinguibles, pero poderosas, no todas son albricias. El estadio Luzhniki pensaba engalanarse con presencias internacionales de la política y el fútbol. Ayer, el astro Pelé, de 77 años, y uno de los jugadores más admirados por el presidente Putin, ha cancelado un viaje a Rusia por problemas en las extremidades. Ayer, por cierto, ha sido difundido el video del presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde abre las puertas de este país al mundo. El video fue grabado desde el interior del Kremlin, sede de los poderes políticos en Rusia, siempre una fortaleza, una ciudad en sí misma. Hoy, el centro de seguridad y vigilancia más impresionante del mundo, a tres días del Mundial, con información de Carla Iberia Sánchez A. ¡Gracias! ¡Gracias!